Venta de fincas y billotes en la Florida. Nosotros tenemos fincas de dos acres, de cinco acres, de diez acres. Fincas de venta. Tenemos fincas de ventas espectaculares. De tres acres, de cinco acres, de diez acres con casa y sin casa. Llámenos a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta diecisiete. De las fincas espectaculares. Cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca a todo. Llámenos para atenderle, para servirle, para buscar la finca de su sueño, de su familia. Fincas muy bonitas. Con casa o sin casa. Llámenos. Y le podemos mostrar. Fincas para lo que usted necesite. Para agricultura, para ganadería, para caballos. Cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales. A dos horas de Orlando, a hora y media de Miami. Esos ventas muy centrales. Con todos los servicios. Con todos los juguetes. Y a unos precios espectaculares. Un cante visto. Un remate del banco. En todas partes se consigue agua, por ejemplo, aquí estamos volteando el lago Cuchoy, este lago tan grande que se puede ver desde la luna, es lo grande que es, el agua izquierda es del lago Cuchoy, son las paredes que ponen el lago Cuchoy, espectacular. Este lago Cuchoy destruye agua para Miami, para Orlando, para Bambis, para Tampa, para Bomaña, la destruye agua para todo, para las dos costas, para el lusano atlántico y para el Guelmeino. Por eso digo que la floría estaba indecida, porque en toda la mitad de la florida hay un lago gigantesco, de agua dulce, y me han dado a hacer pues que en toda la mitad tenga un lago gigantesco, de agua dulce, que es un lago gigantesco para toda la ciudad de la florida. Cualquier duda es llamar al servicio de agrameño, nosotros la asesoramos, nosotros la ayudamos, nosotros la llamamos por si quiere el préstamo. Acuerde que los vídeos, que yo tengo 10 años viendo vídeos, tiene que olvidarse la fecha, porque los precios cambian, por eso ya no voy a dar el precio, porque yo doy un precio... Podemos conseguir financiamiento, si usted necesita financiamiento, con un 40% le da un payment, nosotros le conseguimos un préstamo de un 60%, no necesita ser ciudadano, no necesita ser residente, lo único que necesita, la única condición es tener el 40% del valor de la propiedad, nosotros le conseguimos un 60% de préstamo de la propiedad, por eso es muy importante que nos llamen, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 10 y 7. En el cuarto de Acre, todos organizados, con luz, con agua, con teléfono, con internet, con pavimento, cerca de los institutos comerciales, cerca del mar, cerca de la I-75, cerca de los hospitales, cerca de las escuelas, cerca del downtown de Fort Myers, con todo cerca de un alocuerto internacional que inauguró... Para extranjeros, para personas indonacionalizadas, le conseguimos su finca, su casa... Para recreo, para gente de recreo, a unos precios espectaculares... Con unas casas espectaculares... En esta cara que tan bonita, con 5 acres... Esta cara tiene 5 acres de tierra... Casi queda, como prenda, aumenta... 40, 50 mil dólares, se la entregan ya... Nosotros la llevamos a comprar la casa, la llevamos a pasar, la llevamos a mostrar las escuelas, las escuelas, los colegios, los estudios comerciales, las vías, las vías de autobús, los supermercados, los hospitales, el aeroncuelo... Cualquier servicio que usted necesite... La luz, el agua, el teléfono, internet, cable, el TV, el negocio, todo lo que usted necesita... Aquí le ayudamos a conseguir... Para que no entran muy, muy descuadrados... Esta es la escuelas... Esta es la zona que vendemos finca... Y tenemos varias fincas para donde hemos vendido... Varios fincas para donde hemos vendido... Varios fincas en esta zona... Que estamos recubriendo aquí en el campo... Por eso, usted llame... Nosotros le ayudamos... Hemos vendido casi para toda Centroamérica... Para toda Sudamérica... Para todo el área del Caribe... También le hemos vendido... Español... El italiano... Las finas fincas... Estos lotes son muy baratos... Estos lotes se vendieron hace... Hace 6 o 7 años... Se vendieron 50, 60 mil dólares... Y en este momento... Nos consiguen... Siete ocho mil dólares... Hacia arriba... También tenemos... Lotes con canal... Con salida del mar... En 30 mil dólares... Tenemos lotes... Esquineros... En 12 mil dólares... Tenemos lotes... Con canal... Pero con agua dulce... Que están entre 15 y 18 mil dólares... Con los mismos lotes... Pero con agua dulce... Con canal que sale el mar... Sobre el mismo lote... Con canal de agua dulce... Que sale el mar... Tras de uno lado... Tenemos los mismos lotes... Pero en una esquina... Es muy grande... También tenemos... Tenemos lotes... En Econ... Y... En Yajac... Yajac... Que los coalfanも... Los coalfan đó... Los coalfan... Los coalfan... Lo coalfan... Un lote... Para comer una casa... Y yajac... En el mallín... No, no. No, no... El mallín... Por... Cuarenta centavos... O... 1-10... 120 al año... En Tazas... Usted... Usted... Pue de la... Cualquier extranjero... Pue de la... cualquier restaurante puede comprar casa, cualquier restaurante puede comprar apartamentos también tenemos apartamentos de dos cuartos, dos baños, unidades cerradas, con piscina, con sauna, con house, con noro servicio, con caminadero apartamentos de dos cuartos, dos baños, también tenemos apartamentos de tres cuartos, dos baños 60, dos cuartos, dos baños, 80, tres cuartos, dos baños, 100, 110, estos apartamentos la mayoría están situados en Kaincora y en otra parte de IA y todos tienen agua en la ciudad y quieren hacer, hacer media pago, un apartamento de dos cuartos, un baño en 60 y colocarle el agua en el apartamento las áreas que estamos regalando, también a la 30 cuartos, veanme por YouTube, en YouTube, para que vean un maleño aquí, tenemos el uso de storming, para que vean la zona, para que vea el área, en la Florida nunca cae nieve, esta es la zona más tropical que tiene Estados Unidos Es como Latinoamerica, que va emplaito todo el año. Aquí te apropiamos, pero hay que apropiarnos. En esta tierra hay que apropiarnos, que no hay que apropiarnos. Pero hay que apropiarnos, que no hay que apropiarnos. En esta tierra, aquí hay que apropiarnos. En esta tierra hay que apropiarnos. En esta tierra hay que apropiarnos. Mi nombre es el doctor Aramito. Mi teléfono es 239-645-60. El teléfono es 239-645-60. También tenemos el teléfono es 239-440-4204. Mi correo electrónico es nsjs100-1. 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 Muchas gracias. Venta de fija, donde es en la Florida, nosotros tenemos fija de dos acres, de cinco acres, de diez acres, de quince acres, de veinte acres, de cifuenta acres, de doscientas acres, de cifuenta acres, de cifuenta acres, de doscientas acres, con casa o sin casa. No de solo o con casa, con casa, de poder conseguir financiamiento. Sin casa es muy difícil el financiamiento. de montos se puede conseguir con el mismo vendedor de la tierra, pero no puede comprarlo con casa. Con casa lo podemos conseguir el financiamiento, con FHA con un 3.2% o con un préstamo privado con un 30%. Entonces es más fácil comprar, acuérdense que comprar una ficha usted tiene que mostrar los ingresos, yo me llamo un chérico para vincar, pero no lo va a comprar con mi abuelito, no hay que conseguir la plata, no va a que el banco siempre me presta eso, o sea antes de, yo busco una ficha y necesito que me muestre cómo la va a comprar, o yo le consigo el préstamo, pero eso, mostrar ficha sin mostrar dinero es el peor error de la vida. Me pasé que leí el siguiente año mostrándole ficha a todo el mundo, y otros vendían y yo mostraba. De manera que si usted quiere ficha tiene que mostrar el dinero, tiene que mostrar la plata, tiene que mostrar el préstamo, o si no, nada. Y nos quedamos viendo televisión, no, 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 no tenemos que buscar ficha, de manera que usted dice que en una finca, nosotros no somos especialistas, le hemos vendido, le hemos vendido fincas ganaderas, fincas para cultivo de naranja, fincas para cultivo de hortaliza, fincas para ganado, fincas para caballo, o sea cualquier cosa que tenga una finca de finca, que hay mucha tierra en esta tierra, en toda la propia esplana, en todo el partido, en el que es el lago Pucho, este lago es tan grande que le puede ver desde la luna, es lo grande que es, el agua no es el lago Pucho, esas son las paredes que cubren el lago Pucho, que están todo el centro de la floría, desde el lago Pucho Oeste, porque hay agua para Mariano, para Orlando, aguas para Pich, para Tampa, para Montmayer, por la distra de agua, para todo, para las dos costas, se van para el suelo Atlántico, para Montmayer, por eso es porque la floría estaba indecida, porque en toda la mitad de la floría hay blanco y cantero. ¡Gracias! Gracias.